Turrón, tenemos nueces, ¿algo con chocolate tendrás? A ver, ella se mueve de un lado para otro. No sabés, Lape, no sabés el olor a chocolate que hay en este lugar, el olor a Navidad. ¡Qué lindo! ¿Qué es? Es un móvil de sueño. Vamos a hacer algo, yo voy a armar una caja navideña. Sí. Voy a armar una caja navideña, dentro del todo accesible, vamos a ver las distintas opciones y esa caja después se la voy a regalar a alguien, porque hoy me levanté generosa. Vení, Andrea, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Al contrario, es un placer. Bueno, quiero armar una caja navideña, básica, dentro del todo accesible, pero rica, que tenga todo eso navideño, los turrones, que de hecho los vi ahí por la puerta, ¿puede ser? Claro, los más económicos son los de maní, que son los que están en la puerta. A ver, los voy a buscar. Turrones de maní, ¿cuáles son? Estos. Un turrón, 209 pesos. ¿Vamos con uno, lape, o vos querés? No, no, vamos con uno. Ayúdenme ahí. Uno de cada cosa. Claro. Me pasa uno de uno. Uno de este y un crocante. Bien, uno de cada cosa hacemos. Uno que no rompa los dientes. Y este que es el crocante. Yo voy por el crocante. Vos pensás que ya estoy en la edad que no puedo morder un turrón. Claro, ¿cómo hacemos con los dientes? No, pero no es tan duro, es crocante. Crocante me gusta. Dice, claro, dice que yo lape no tengo ese problema todavía. No, vos no. Aprovecha. Después tenés... Bueno. Voy a sumar unas gomitas, porque me gustan las gomitas, así que no es muy navideño. ¿Cuánto están las gomitas? Bien, estamos más o menos en 300 pesos. Después, ¿con qué...? Después podemos seguir con... Ah, mirá, acá tengo algo para... ¿Para quién? Porque me están diciendo por el tema de los dientes. Algo para chupar que sea más o menos un poco más fácil de comer. ¿Estos te gustan? Para los abuelos que están en la... Y para los chicos. Claro, claro. Y para los chiquitos. Y para el chocolate, bien. No sé qué, muestralo, a ver. Claro, para los chicos. Sí, pero eso. Hay unos de Navidad, que son estos de acá. Esto, de Choco... De Papá Noel. ¿Esto les gustan? Sí, sí. Sí, para los chicos, sí. A esta mejor, este. 165. Porque me están pidiendo desde el piso, ¿viste? Yo estoy haciendo el servicio. Bien, 165. Después, ¿qué más? Frutos secos. Frutos secos. Garra piñada quieren acá. Garra piñada me bien asa. Acá, ¿no? Garra piñada de maní. De maní hay. ¿Cuánto sale? 249 pesos. Generoso, son 200 gramos. ¿De almendra hay? También, sí. ¡Guau! Vamos a hacer un precio, Marce, sos carito. Y bueno. Carísimo sos. Y la almendra es cara, sí, sí. 525. ¿Una y una? Bueno, que cada uno... ¿Una y una les parece difícil? ¿Hay unas qué? ¿Los dos? ¿Las dos bolsas? No, una sola. Parece que la almendra... No, saquemos, saquemos. Vamos al pan dulce, vamos a lo directo. Ah, no me corté la piel. Pobre, Marcelo quería comer almendras. ¿Hay unas almendras bañadas? Marcelo, yo te... Marcelo, yo te compro yo las almendras. Yo te invito. Yo les pago las almendras a Marcelo. Le estamos desorganizando la piel. Sí, pobre Cata. Vamos para el cierre. Sí, porque te va... Te distraemos y después te va a faltar... Yo me voy acá contando las variedades que hay. ¿Pan dulce? Vamos para el cierre. Pasas de uva bañadas sin chocolate. ¡No! ¡Sí, paladitas! ¡No! ¡Me encanta! ¡No! ¡4,29! Tiene que haber un poco de todo. No, pulgar para abajo. Las almendras bañadas. Las almendras bañadas, sí, esa me gusta. Las almendras me encantan. La pasa de uva, la pe... No, totalmente, bajo. Sí, pero a ver, calculemos. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros no nos gusta ella así? ¿Al pan dulce ni a la sidra? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No puso budín tampoco. Bueno, supuestamente con el pan dulce, ¿cuánto podemos llegar a gastar en esto? 2.000 pesos. Y quizás falta el pan dulce y las almendras. Hagamos una cosa. No, no, no. Apostemos, apostemos. A ver a cuándo nos reencontremos. Para. Pongamos 100 pesos cada uno y juntemos los 500 pesos para comprar la almendra a Marcelo. Mirá, esto es de acá, que vi. Adorno de chocolate navideño, 275. Miren, ¿qué tiene adentro? Confititos. Confititos. Me gusta, ¿eh? Este va bien, ¿no? Es bastante elegido. Para cargar del arbolito. Sí. Bueno, y ahora salimos un poco del chocolate y vamos al pan dulce, que es la estrella de la caja navideña. Nosotros tenemos el pan dulce de la isla Martín García en exclusividad. No, ¿en serio? ¿Le podés pasar uno? Es delicioso. De cualquier lado, es lo mismo, hija. Pero viene con frutas abrillantadas. Viene con todo. No me gusta. ¿Cuánto pesa esto? Un kilo con chips de chocolate. Un kilo, un kilo de leña amasado a mano, no tiene conservantes ni colorantes. Y vamos, si ayudara a la pan. ¿Tiene frutos secos? ¿Tiene frutos abrillantadas? Es todo un debate. Sí, a ver. Tiene todo. Frutos secos, pases, frutos abrillantadas. ¿Y cuánto sale? Otro debate que es medio polémico. Tiene fruta abrillantada, tiene frutos secos, todo. No, pará, no voy al precio todavía. ¿Tiene chip de chocolate? ¿Por qué ahora la gente hace el pan dulce con chip de chocolate también? No, bueno, pero ese es otro tipo de pan dulce. Claro, es otra cosa. Es otra cosa. Este es el clásico. Este es el clásico, con todas las frutas, como corresponde, sin ninguna cosa rara. Bien, ¿y pesa? ¿Cuánto tiene esto? Un kilo. Bien, ¿cuánto sale el pan dulce de un kilo de la isla Martín García? 2.349 pesos. ¿Cuánto dijo? Ah. ¿Cuánto dijo? ¿Qué opinan? 2.349. No escuchamos, se cortó justo. A ver, ¿el precio cuánto es? Ni el más caro ni el más barato en plaza. 2.349. Ah, bueno. Si me tragan toda la pasada. Escuchame, hay un silencio bastante fuerte acá. Después seguimos, parece que se cortó el audio nuestro. Hola, es al año. Hola, hola, hola. Es al año. Y aparte, escúchame, viene de Martín García. Viene de Martín García. Y es la panadería artesanal que vale la pena. Yo me quedo con mi bolsita de almendras. Vamos. Tenía razón vos. A 500 manguitos. Pero además te cuidás con eso. Y aparte es un tiro de verdad. A ver, no es la bolsa inflada. Claro, tal cual. Que decís, guau, qué pan dulce. Qué grande. Que abrís, que se da su aire. Tal cual, coincido. Yo me acuerdo del pan dulce que hacían. Aquí es el nombre de... ¿Ustedes? Bueno, a ver. Ya como se la remamos, Cata, conmigo. Dale, Cata, vamos. Vamos, con fe, Cata, vos podés. ¿No se escucha? Yo puedo, puedo. Bueno, ¿incluimos el pan dulce o no? Sí. ¿Y entonces? Sí, incluimos el pan dulce. Bien. Anotame el pan dulce. 2.349. ¿Y cuánto me da el total de todas las cosas que elegimos? Que es bastante variada, ¿no? Tenemos chocolate, tenemos frutos bañados, que es lo que a todo el mundo le gusta. Tenemos las garrapiñadas de almendras de marzo y fiache. Le vamos a dar el gusto. Bueno, a ver, pero no se quejen, estamos armando una súper caja navideña con todo lo que quieren ustedes, ¿no? Yo armé según lo que ustedes me pedían. Nos faltó la sidra. Bien. 4.315 de la cuenta. Viste, le dije 5. Bien, bien. Y la sidra. Sidra tenés oro dulce, que es lo que antes era el gaitero nacional, que le cambiaron el nombre. Ok. ¿Y la sidra cuánto cotiza? 465 pesos. Bueno, 4.700 pesos con la sidra. ¿Compran? Sí, dos botellas, porque si no, patada en el pecho, tío, con todo eso. ¿Dónde estamos? Y una fresita, también. Vale, dos botellas. Eso es marca. ¿Eso es marca? Eso es marca. Paga la pego y con el chivito que acaba de tirar. Eso es marca. Eso es marca. Lima 1, 2, 6, 1, muchachos. Bueno, 4.760. Cata, estamos yendo con la plata para allá, ¿eh? Pero no. Sí. Con el camión de caudal. Acá María Rubén, que con lo que gastó en la segunda fila de año no puede pagar esto. Nadie tiene un abuelo, un pensionado con el bono navideño, el bono ahí de 8.000 pesos que va a aportar el abuelo, la abuela. Pobre abuelo. Y con 8.000 hasta nos podemos estirar un poquito.